Ellos hacen bailes muy a menudo y tienen la particularidad de que logran atraer a muchos grupos juveniles a sus bailes. Ellos vienen regresando de una gira por Texas y California y son originarios de Fresnillo, Zacatecas, donde estuvimos por allá. También hay gente muy linda y muy cariñosa. Van a su espectáculo, presentan Juego de Luces, un equipo de sonido excelente. Yo presento, creo que por primera vez en siempre, en domingo, deseándoles que sigan sus éxitos a Los Temerarios. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!